Domingo va a estar en las actividades por aquí en la diadona de San Simón, los esperamos, va a ser completamente gratis y nosotros también vamos a estar participando a partir de las 8 de la noche hasta las 12, el día domingo 26 para que estén atentos en este día y esperamos que compartan con ustedes, esto que dice, vamos a ver, 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 vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos